qué tal qué bien te va bienvenido a otro episodio hola franco los pagos de las hipotecas se dispararon un 10% y llegaron al máximo rompieron récord el día de hoy te traigo la cápsula informativa de la semana donde vamos a estar repasando el fenómeno el récord que se acaba de romper donde los pagos llegaron a su máximo histórico vamos a ver cuáles son las ciudades donde los pagos y todos se disparó pero también vamos a repasar dónde existen las oportunidades y qué fue lo que llevó a este aumento pero lo más sorprendente del reporte que te traigo el día de hoy llegaron más compradores al mercado inmobiliario y bueno vamos a ver por qué qué está pasando si los pagos estuvieron en su punto más alto porque llegaron más compradores que está generando esta tormenta perfecta y lo más importante es qué es lo que puedes hacer para tener mucho cuidado y no meterte en una compra equivocada en estos momentos va a ser más importante que nunca el repasar los diferentes mercados se traigo los cinco mercados más importantes donde los precios los pagos y todo aumentó y luego también vamos a repasar dónde han bajado los precios donde todavía existen buenas oportunidades y dónde viene la oportunidad acuérdate que para este 2024 va a ser bien importante estar repasando las estadísticas cómo cambian los números de mes con mes que está pasando y este aumento del 10% en los pagos de hipoteca que bueno el interés se mantiene alto vamos a estar repasando también todo eso para que veas los puntos importantes y qué es lo que debes hacer cómo debes actuar para seguirte preparando en este momento bueno vámonos leyendo el reporte para que lo veas creo que lo estamos viendo ya dice la actualización del mercado inmobiliario el aumento de la oferta atrae algunos compradores incluso cuando los pagos por vivienda se disparan un 10% hasta alcanzar su máximo histórico no estás hablando del máximo de este mes del máximo histórico en los pagos llegaron al punto más alto porque atraieron a más compradores la oferta dónde son los mercados problema donde la gente dice francos que no hay nada de venta lo que sale está horrible y caro y bueno porque están regresando al mercado los compradores vamos a verlo todo en este reporte del día de hoy y bueno vámonos de lleno para que veas el reporte déjalo un poquito más grande para que todavía se vea mejor y aquí ya lo podemos ver te dice el pago mensual típico de vivienda en eeuu alcanzó un máximo histórico chécate de 2721 dólares durante el cuatro semanas que terminaron el 29 de marzo esto es un 10% más que el año anterior estamos comparando año con año ahí te habla nada más del pago principal interés no están incluyendo impuestos aseguranza seguro de incendio todo eso no está ahí entonces todavía es más es realmente sorprendente como los compradores regresaron al mercado ante los altos pagos y por qué qué es lo que está pasando es lo que nos va a traer este reporte de detalles dice los pagos de vivienda están en su nivel récord debido al doble efecto de las elevadas tasas hipotecarias y el aumento de los precios de la vivienda las tasas hipotecarias siguen elevadas cerca del 7% y el precio medio de venta de una vivienda ha aumentado un 5% año tras año aproximadamente 375 mil apenas 9 mil menos que el máximo histórico de junio del 2022 y fíjense bien aquí porque esta combinación es bien peligrosa casi casi le llegamos al tope de precios de nuevo recuerda en este momento estamos en la temporada del año que los precios tienden a aumentar ahorita lo que va a ser abril empezamos a ver movimiento hacia arriba mayo junio julio son los meses caño con año se han visto el patrón los los tipo del temporada que es vamos a ver para que cheques ahorita lo que está pasando con la acción de precios aquí la guaita la voy a mostrar me voy directamente a esta parte de la gráfica para que veas la realidad de la situación con los precios en este momento es el precio medio como aumentó un 4.6 año con año y aquí vamos y bueno aquí puedes ver analizando la temporada del año en la que estamos como en esto en los últimos tres años prácticamente de diferente manera pero ve el 22 y 23 los precios han llegado a un tope acá como a junio julio más o julio más o menos y luego de ahí la tendencia es de que los precios bajen otra vez pero bueno ahorita como ya lo hemos pronosticado el la tendencia viene muy similar al año para los últimos dos años prácticamente más parecida al 2022 que el 2023 más hacia arriba ahorita estamos aquí y ya le rompimos el récord al pago máximo eso todavía sin llegar al precio máximo quién sabe si llegamos acá arriba o no lleguemos en estos precios próximamente pero bueno el interés como está tan alto y eso fue lo que llevó a que los pagos ya se rompiera el récord de más alto entonces tienes que tener mucho cuidado con esto aquí ya tenemos un mes prácticamente donde hemos ido hacia arriba con los precios todavía seguimos arriba año con año y mes a mes como te digo vamos a ver cuánto dura esta tendencia de precios hacia arriba que es típicamente temporal hasta mediados de junio julio y luego vamos a ver qué sucede pero ahí desde ahí te lo está marcando ya la pauta lo que nos está diciendo la tabla y la realidad del mercado en este momento es que la tendencia es que va para arriba ahora cuáles son esos mercados donde hay oportunidades donde la oportunidad creció y donde pudieran venir todavía cambios favorables para los compradores también es una parte que vamos a analizar porque es clave no pero bueno aquí ya vimos que estamos rompiendo récord dice muchos vendedores están tratando de aprovechar el aumento de los precios poniendo a la venta a la venta sus casas los nuevos listados también aumentaron un 15% el mayor aumento en casi tres años y acuérdate el que los listados aumenten eso es muy bueno porque nos da oportunidades a los compradores porque regresa más inventario el mercado cada lugar es diferente cada área es distinta pero te da oportunidades de tener más de dónde escoger como comprador te va a dar más opciones te va a dar más de dónde escoger especialmente si estás en uno de los mercados donde ha habido escasez de inventario donde el mercado se ha estado deteniendo artificialmente esto es parte de lo que generó el problema de precios y por qué se mantiene todo arriba vamos a ver qué ocurre en los próximos meses pero las oportunidades están aquí en ciertas áreas ciertos vecindarios ciertas zonas y en otras para nada que conviene comprar para nada que conviene aventarte en los momentos donde todo va para arriba y ahorita vamos a repasar cuáles son esos mercados específicamente para que los tengas los nuevos listados como ya vimos aumentaron un 15% este es el mayor aumento en casi tres años y el número total de viviendas en venta aumentó un 6% ese es el mayor aumento en casi un año entonces eso por eso te lo puse como verdecito porque son buenas noticias el aumento de la oferta está recuperando algo la demanda que es la razón principal por la que el crecimiento de los precios sigue siendo sólido recuerda si la demanda sigue los precios se mantienen ahí no haber caída de precios aunque llegue más inventario al mercado si la demanda está alta eso es lo que está manteniendo todavía en algunas vecindarios los precios altos las solicitudes de compra de hipoteca aumentaron un 14 por ciento respecto al mes anterior y las ventas de viviendas pendientes son sólo 1% más bajas que hace un año la menor caída desde principios del año eso te dice la actividad que estamos viendo las altas tasas hipotecarias no están disodiendo a los compradores tanto como lo hicieron el año pasado mucha gente quiere entrar ahora antes de que los precios suban más y fíjate que esta pregunta me llega mucho en estos momentos franco si estamos en temporada de que los precios suben debo de aventarme de una vez o esperar o cómo puedo buscar conseguir la mejor opción y todo va a ser dependiendo en qué mercado estés dependiendo qué estrategia estés utilizando y qué tipo de casa estés comprando no hay una respuesta generalizada en las casas nuevas te lo voy a mostrar en este momento tenemos una gran oportunidad de conseguir descuento en el precio de la casa conseguir concesiones para conseguir el interés mucho más bajo y que prácticamente te paguen todos los costos de cierre en un mercado como esos claro que conviene comprar en este momento si tienes esas tres cosas como ingredientes en los mercados donde no existe eso donde todavía se están peleando por los comprar las propiedades donde no ves que toda la tendencia va hacia arriba es muy peligroso comprar en este momento porque te puedes quedar con la papa caliente tienes que tener cuidado de acuerdo a lo que viene ahorita cómo va la tendencia cuánto puede subir pero después cuánto puede bajar en ciertos mercados no como te digo te lo vamos a mostrar el día de hoy para que veas dónde son los mercados que te presentan oportunidades en este momento y lo que nos dice rachel riva dice ella está en miami que ahí las cosas son bien diferentes todos mis listados recientes se contrataron en menos de 10 días y la mayoría de ellos recibieron ofertas múltiples los compradores están reduciendo el impacto de las tasas elevadas de varias maneras algunos están haciendo pagos iniciales elevados para reducir su pago mensual y otros están dispuestos a asumir una tasa alta ahora con la esperanza de refinanciar cuando las tasas bajen y fíjate que ese punto también es muy controversial a veces hablando del mercado de miami y cada mercado va a ser bien diferente en dependiendo del mercado que estés hay momentos y lugares donde conviene buscar alternativas porque si te estás metiendo ya viste y ofertas múltiples se venden las casas en 10 días quiere decir que todavía hay mucha competencia de demanda y el estar esperando comprar una casa con un interés más alto para después refinanciar ya lo hablado no es una estrategia que valga la pena como estrategia pero a veces es un recurso necesario porque de otra manera te quedas fuera no cada quien tiene que hacer su análisis personal financiero acomodar las piezas de acuerdo a lo que estás haciendo y dejar que los números te guíen para mí eso es la clave es bien importante que dejes que los números te guíen para que te ayuden a determinar cuándo sí cuándo no y hasta dónde yo siempre digo que hay que pintar tu raya para que no te metas en una situación financiera problemática hay que tomar también en cuenta otros factores el descuento que vas a tener los impuestos cuánto pudieran subir las propiedades de precio todo eso tengo clientes que en este momento han tenido cambios por los préstamos donde el interés les va a tocar un interés más alto de lo que pensaban todavía no arriba de los intereses que están ahorita pero ya porque el mercado está intenso donde han comprado los precios han subido entonces ya tienen plusvalía ahí es diferente que si te vas a meter un mercado que va hacia la baja tienes que analizarlo dependiendo lo que estés comprando dependiendo el área para ver si te conviene a ti o si te conviene esperar o si te conviene hacerte un lado no en el mercado cada mercado va a ser distinto pero eso se tiene que analizar a fondo para que veas entonces ahí te habla del mercado de miami dice bueno es lo que está ayudando ahora hay algunas señales que el crecimiento de los precios podría suavizarse un poco en los próximos meses casi el 6 por ciento de los vendedores de vivienda bajaron su precio de venta esta semana en promedio la proporción más alta registrada de cualquier mes en marzo los meses de oferta alcanzaron su nivel más alto en marzo desde el 2022 cuando el inicio de la pandemia paralizó el mercado inmobiliario lo que indica que los mercados se están volviendo más equilibrados acuérdate estamos como que entrando poquito antes digamos un mes antes de los estadísticas de los últimos años a que llegue inventario más inventario al mercado esto puede traer oportunidades para los compradores y pudiera cambiar el mercado de una manera favorable pero tenemos que ver no puedes aventarte nada más especular que si va a bajar que si va a cambiar tienes que analizarlo todo muy bien hacer tu análisis personal financiero después el análisis de mercado para determinar cuándo es ese momento recuerda si no tienes alguien que te esté ayudando necesitas ayuda no importa en qué parte del país estés puedes agendar una cita con nosotros ahí abajo te dejo el enlace o si tienes preguntas nos puedes llamar teléfono 805 850 92 90 y con mucho gusto te atendemos no bueno vamos a mostrarte quiero que verlos las estadísticas con los números y luego los cinco ciudades donde los precios siguen para arriba donde han bajado los precios donde están las oportunidades en este momento eso es parte importantísima de cuándo y dónde se debe de comprar y cuál sería la estrategia que a ti más te convenga no antes de entrar esa parte de las estadísticas te quiero pedir un gran favor si estás conmigo en esta parte del vídeo no te has suscrito todavía suscríbete por favor dale like al vídeo si te gustó para que youtube lo siga difundiendo siempre me preguntan oye franco cómo te podemos apoyar esa es la mejor manera que nos puedes apoyar realmente nos ayuda muchísimo y te lo vamos a agradecer bueno vamos a repasar los números las estadísticas y cuáles son esos mercados que tienen la oportunidad primeramente qué está pasando aquí te da los indicadores de demanda y actividad de la compra de vivienda primeramente la tasa hipotecaria fija el promedio diaria de 30 años es el 6.91 esto es hasta el 27 de marzo está por debajo del punto de 7 7.11 que tuvimos en el mes de octubre del 22 bueno aquí lo puedes ver estamos abajito de esto y ya con eso se rompieron los números imagínate si sube el interés todavía más y los precios todavía más pues bueno vamos a ver todavía más seguir rompiendo estos récord ahora las solicitudes de compra de hipotecas básicamente sin cambios comparado con el año pasado bajaron el 16 por ciento el índice de la demanda de compra de viviendas ahí tuvo un aumento del 2 por ciento respecto al mes anterior pero con respecto al año anterior ha bajado el 8 por ciento las búsquedas en google de venta que te da una buena idea de cómo está la actividad en un 6 por ciento más que el mes anterior pero bajo el 5 por ciento comparado con el año anterior ahora acuérdate que esto es bien importante que estés repasándolo y son estadísticas y números que cada mes hay que estarlos viendo para que veas para dónde va la tendencia si va hacia arriba si va hacia abajo a nivel promedio y luego a nivel cada ciudad vamos a analizar para que vea ya específicamente lo que está pasando con los datos claves en las últimas cuatro semanas y esas se analizaron los 400 áreas metropolitanas de eeuu más importantes no y estos son números que vienen desde el 2015 primeramente bueno veamos las cuatro semanas que finalizaron el 24 más el precio medio 374 mil 500 aumentó 4.6 el pago hipotecario mensual aquí ya lo vimos 2721 a una tasa hipotecaria del 6.87 por ciento 9.8 por ciento y es el récord es el récord de lo que ha aumentado este pago pues básico no porque ahí no incluye los taxis ni la seguranza las ventas pendientes 85 mil 48 bajaron 1.1 los nuevos listados aumentaron a 92 mil 87 un 14.8 por ciento esto es muy bueno el mayor aumento desde junio del 2021 y luego los listados activos 807 mil 227 6.3 por ciento mayor que el mayor aumento desde mayo de el 23 esto es lo que está de venta lo que se está activamente vendiendo no los meses de suministro son 3.3 y este es un aumento del punto 4 por ciento acuérdate que un mercado balanceado debe de tener de cuatro a cinco meses de oferta eso se considera equilibrado entonces ahí lentamente vamos prácticamente ya empezando a llegar a un mercado equilibrado todavía no estamos ahí pero bueno ahí va los días medios en el mercado son 40 bajo dos días acuerda que esto entre más aumente entre más días tarden las propiedades en el mercado es mejor para los compradores tengo diferentes mercados donde el tiempo promedio son 70 días para que se venda una propiedad entonces cada mercado es diferente no ahora vamos a ver aquí te voy a poner para que veas los las ciudades metro aquí analizaron las 50 áreas metropolitanas más pobladas de eeuu las metro con 50 con mayores aumentos año tras año y luego con mayores caídas año tras año y va a ser importante que veamos esto porque aquí te da lugares problemáticos donde siguen los aumentos y luego donde hay caídas que puede venir buena oportunidad dependiendo que tanta sea la caída se presenta la oportunidad primero hablemos del precio específicamente de los precios donde están aumentando o donde han aumentado el precio medio ha aumentado west palm beach 20.7 por ciento san jose 17.6 miami 16.1 detroit 15 por ciento y new jersey 14.1 donde hemos visto caídas y buenas oportunidades san antonio texas punto 3 por ciento es prácticamente nada pero te presenta un mercado con buenas oportunidades las ventas pendientes donde siguen aumentando en san jose california san francisco censeñari anaheim y searo donde han bajado las ventas pendientes que igual te presentan oportunidad como comprador en atlanta 15.4 por ciento houston 13 por ciento san antonio 12.7 west palm beach florida 12.5 y miami 10.7 los nuevos listados donde están incrementando en san jose 41.8 sacramento 38 phoenix 31 las vegas 27 y austin texas hay aumento de listados esto te puede también traer oportunidad porque entre más opciones hay los precios tienden a caer a bajar donde ha habido menos listados en atlanta y en chicago menos 6.6 y menos 2.9 y bueno esto es parte de las tendencias que estamos viendo en este mes recuerda es bien importante estar analizando las tendencias mensualmente para ver para dónde va el mercado cómo se puede buscar la oportunidad y recuerda te lo voy a volver a poner porque vale la pena recalcarlo aquí está lo que está pasando con el precio medio en este momento el precio medio ha aumentado en general desde mitad de febrero acá puedes verlo déjalo pongo más arriba para que veas acá están los meses ahí está el precio medio a mitad de febrero es más déjalo un poquito más pequeño esta gráfica para que podamos observar la mejor y veas las fechas y todo aquí está no hay creo que la puedes ver ya y bueno aquí puedes ver que a mitad de febrero desde el 2021 2022 prácticamente sigo ha sido igual acá fue poquito menos cuando empezó el aumento en precios el aumento en precios estábamos ya a la mitad bueno que prácticamente ya finalizando el mes de marzo en estas estadísticas y bueno vamos a ver hasta dónde sigue esto si rompemos récord de precios si nos quedamos por abajo del récord el récord de precios del 2022 que fue aquí más o menos en junio a mitad de junio no se logró romper en el 23 vamos a ver aquí cuando vemos que esto cambia no si sigue hasta acá arriba o si vemos una curva hacia abajo y luego ya típicamente después de que se acaban las vacaciones todo eso empezamos a ver también rebaja en precios no vamos a ver cómo se acomoda eso creo que es algo importante que tienes que estar cuidando les voy a seguir trayendo los reportes para que podamos analizar y que tú tengas esa estrategia ahora lo más importante que puedes hacer en un momento donde es un mercado que va hacia arriba es buscar esas opciones buscar las alternativas checa las casas nuevas son bien bien importante porque te ofrecen descuento te ofrecen intereses más bajos te ayudan con concesiones de cierre ahorita tenemos un cliente que acaba de cerrar que prácticamente no creía lo que le pudimos como de la manera que le pudimos ayudar porque logró comprar una casa cuando estaba pagando mil quinientos dólares de renta el pago de la casa le va a quedar en mil quinientos cincuenta se gastó seis mil novecientos dólares de su bolsa le cubrimos todos los costos de cierre fue lo único que tuvo que poner y prácticamente el mismo pago y ahora ya tiene una casa nueva que también les conseguimos veinte mil dólares de descuento acuérdate si tienes preguntas con las casas nuevas tienes quieres llamarnos directamente nos puede llamar ocho cero cinco ocho cincuenta noventa y dos noventa en san antonio se están presentando buenas oportunidades tengo inversionistas que están viniendo de otros lados a comprar porque tiene sentido con un veinte por ciento menos de cincuenta mil dólares se puede conseguir una buena oportunidad donde la casa se paga sola donde te conseguimos descuento prácticamente todos los costos de cierre te los pagan entonces hay que dejar que los números te guíen y que eso te ayude a tomar decisiones acuérdate si quieres agendar una cita ahí te dejamos también el enlace abajo y bueno te quiero pedir ese gran favor si llegas hasta conmigo es esta parte del vídeo no te has suscrito por favor suscríbete al canal dale like al vídeo si te gustó para que youtube lo siga difundiendo esto nos ayuda muchísimo y realmente te lo vamos a agradecer por el momento es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy nos vemos la próxima que estén bien bye bye